Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Esta semana les quiero compartir mis favoritos del mes de octubre. Hoy les voy a hablar sobre un podcast, sobre un concepto que creo que los puede ayudar en su día a día. También les voy a hablar sobre un TED Talk y por último les voy a compartir tres extensiones de Google Chrome que creo que los pueden ayudar. Para ser sincero con ustedes, el último mes no pude consumir mucho contenido, ya sea películas, documentales, libros, porque la gran parte de mi tiempo me la paso estudiando porque últimamente la universidad está muy pesada, tengo muchos midterms, ensayos, presentaciones, entonces la gran parte de mi tiempo me la paso estudiando, pero bueno, aún así pude consumir algún tipo de contenido, entonces se los quería compartir para ver si a ustedes también les interesa. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Jaco Arias, tengo 20 años y en este momento estoy haciendo una maestría en Economía y Políticas Públicas. Y aquí en mi canal, por si no lo sabías, comparto experiencias y aprendizajes con otros estudiantes, hablo sobre estudios en exterior, sobre libros, sobre viajes, sobre productividad, así que si te interesa este tipo de videos, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo porque yo subo videos todas las semanas, entonces para que estés pendiente. Pero bueno, no me voy a alargar más, así que comencemos. Mi primer favorito del mes es un podcast que se llama The Minimalist Podcast. Este podcast, que es en inglés, lo escucho hace varios meses y me gusta mucho porque los episodios son bastante cortos y porque siempre aprendo algo nuevo, entonces se los quería compartir. En The Minimalist Podcast, los panelistas hablan sobre cómo implementar el minimalismo en nuestras vidas. Si de pronto no lo sabes, el minimalismo es un estilo de vida o una tendencia que busca despojar de nuestras vidas esas cosas que sobran y que son insignificantes. Mejor dicho, si tuviera que resumirles el minimalismo en tres palabras, básicamente les diría que es ese estilo de vida que dice que menos es más. El episodio que escuché este mes y que les quería recomendar se llama How to Minimize the Temptation of Social Media, lo que en español sería como cómo reducir la tentación de las redes sociales. Y bueno, como les había contado, en este momento estoy lleno de exámenes y de trabajos, entonces quería encontrar formas efectivas para reducir esa tentación de ir a Instagram o a Facebook cuando tengo que pasar la gran parte de mi tiempo estudiando o escribiendo ensayos o haciendo presentaciones. La verdad, las soluciones que ellos dan son bastante sencillas pero muy ortodoxas. Por ejemplo, ellos dicen que la forma más efectiva para eliminar esa tentación es borrando las redes sociales de su celular. Y la verdad, sí funciona. Yo lo he hecho siempre que tengo semanas de parciales, entonces borro Instagram y Twitter de mi celular durante esa semana y ya después cuando pasan los exámenes vuelvo a instalar las aplicaciones y créanme que haciendo eso he reducido el tiempo que paso en redes sociales porque uno no tiene la aplicación, entonces digamos que esa tentación desaparece. Recuerden que si quieren escuchar el podcast lo encuentran súper fácil en Spotify o en Internet, simplemente tienen que poner The Minimalist Podcast y ahí lo van a encontrar súper fácil. Y ya que hay muchísimas formas para reducir el tiempo que nosotros pasamos en redes sociales, por favor cuéntenme en un comentario aquí abajo la técnica que ustedes utilizan para lograrlo. La verdad, me encantaría leerlos. Mi segundo favorito del mes es un concepto que se llama la matriz Eisenhower. Y como lo pueden ver en el nombre, esta matriz la desarrolló el expresidente y general estadounidense Eisenhower. Esta matriz es muy sencilla pero muy útil porque los puede ayudar a mejorar la forma en que ustedes organizan y gestionan su tiempo. Yo la descubrí una tarde que estaba procrastinando en YouTube y la verdad, desde que comencé a utilizarla me ha ayudado mucho a organizar y dividir esas tareas que hay que hacer en el día o en la semana, entonces aquí se las voy a explicar. Como lo pueden ver en la imagen, el concepto de esta matriz es muy sencillo. La idea es que todos nosotros podemos dividir las cosas que tenemos que hacer en urgentes y no urgentes e importantes y no importantes. Y la interpretación de la matriz es que primero tenemos que borrar todas esas actividades que no son urgentes y que no son importantes. El segundo punto es que siempre deberíamos enfocarnos en comenzar esas actividades que son urgentes e importantes al mismo tiempo. El tercer punto es que esas actividades que son importantes pero que no son urgentes deberíamos programarlas en el calendario y hacerlas una vez las actividades urgentes e importantes estén terminadas. Y el último punto es que esas actividades o esas tareas que ustedes tienen que son urgentes pero que en el fondo no son importantes deberían delegarlas. Entonces si ustedes tienen la opción de delegar algunas de esas actividades lo ideal es que lo hagan. No sé, por ejemplo si ustedes están en sus casas haciendo un ensayo es decir, una tarea urgente e importante pero al mismo tiempo tienen que sacar la basura que es una actividad urgente pero no importante ustedes les pueden pedir el favor a algún familiar que no esté haciendo nada en la casa que les haga el favor. Entonces es una forma de delegar esas actividades y de gestionar un poco mejor el tiempo que ustedes tienen. Yo sé que el concepto de esta matriz puede parecer súper obvio pero últimamente he estado separando mis actividades diarias o semanales en esos cuatro cuadritos y la verdad sí me ha ayudado a gestionar un poco mejor el tiempo de todas formas todavía me falta mucho por mejorar o sea yo no soy la persona que mejor organiza su tiempo ni nada por el estilo pero bueno yo les quería compartir este concepto porque a mí personalmente me ha ayudado entonces de pronto a ustedes también los puede ayudar. Mi tercer favorito del mes es un TED Talk que se llama Your Body Language Might Shape Who You Are este TED Talk es en inglés pero si ustedes quieren le pueden activar los subtítulos en español súper fácil y sin ningún problema la mujer que hace esta charla es Amy Cuddy que es una psicóloga social estadounidense que investiga las expresiones no verbales del poder y del dominio entonces es bastante interesante en este TED Talk la psicóloga comparte los resultados de un experimento social que ella hizo y muestra que nuestro lenguaje corporal o el de las otras personas tiene un impacto directo en los juicios o en las inferencias que nosotros podemos hacer sobre otras personas entonces es muy interesante y la psicóloga muestra que esos juicios que nosotros hacemos a partir de expresiones no verbales como expresiones faciales gestos nuestra postura puede predecir resultados muy importantes en nuestras vidas por ejemplo cuando ustedes están contratando una nueva persona en su empresa eso puede inferir o por ejemplo cuando ustedes van a decidir a qué persona van a invitar a salir pues eso también puede tener un impacto entonces eso me pareció una reflexión bastante interesante que está basada en los resultados de ese experimento social pero para hacerles un resumen a mí me gustó mucho este podcast porque muestra con ejemplos muy precisos como la comunicación no verbal es decir los gestos la postura como miramos a la gente puede tener un impacto en la forma en que nosotros vemos a las personas en la forma en que las personas nos ven a nosotros entonces ese es como el pequeño resumen del TED Talk para que se motiven a ver y bueno al final del TED Talk la panelista nos invita a reflexionar sobre cómo esa comunicación no verbal gobierna la forma en que nosotros pensamos y nos sentimos por ejemplo cuando ustedes van a una entrevista de trabajo o una entrevista para una pacientía si uno tiene una postura como muy débil no se ve como seguro de sí mismo eso puede tener un impacto en la entrevista misma entonces para que tengan eso en cuenta a mí me pareció muy interesante además que los resultados están basados en un experimento social muy riguroso entonces si les interesa ese tema los invito a que vayan y vean el TED Talk ustedes se preguntarán pero bueno este man ¿por qué terminó viendo ese video en específico? y la verdad la respuesta es muy simple desde que comenzó la pandemia una de las cosas que más me hace falta de la vida social normal es decir en persona es esa comunicación no verbal por ejemplo cuando uno está en la clase y uno hace una pregunta al profesor uno puede ver a través de sus expresiones de sus gestos si la pregunta es interesante o si por el contrario no tiene nada que ver con el tema que uno está viendo en la clase o por ejemplo cuando ustedes salen a comer con sus amigos uno puede ver a través de sus expresiones no verbales si ellos están cómodos o si la situación es súper incómoda o si les está pasando bien entonces pues eso es algo que yo creo que a todos nos hace falta en este momento de pandemia porque todos lo hacemos virtual entonces a mí me pareció bastante interesante y por eso me interesé al tema y por eso terminé viendo el video mi último favorito del mes es una serie de extensiones de Google Chrome que me han ayudado un montón para la universidad no me voy a extender mucho en este punto porque hace poco hice un video en donde les cuento todos los detalles pero aquí les voy a dar un pequeño resumen la primera extensión que les quiero compartir se llama Podcastle y es muy chévere porque les permite transformar cualquier texto que haya en internet en un podcast entonces es muy útil la segunda extensión se llama Cite This For Me y es muy útil porque les permite crear automáticamente citas en diferentes estilos entonces si ustedes tienen que escribir muchos ensayos o hacer investigaciones esta extensión los va a ayudar a que hagan la bibliografía mucho más rápido la última extensión se llama Strict Workflow y les permite eliminar todas las distracciones de su computador mientras hacen sesiones de trabajo de 25 minutos entonces si ustedes se distraen fácilmente les recomiendo mucho esa extensión mientras están trabajando mientras están estudiando recuerden que estas extensiones son completamente gratis y muy fáciles de instalar y bueno si quieren conocer más herramientas de este tipo los invito a que vayan y vean mi último video sobre las mejores extensiones de Google Chrome para estudiantes así que si te interesa el link te lo dejo por aquí amigos espero que este video les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo si es así recuerda darle like eso ayuda un montón al canal y en verdad se los agradecería de todo corazón y por favor cuéntenme cuáles fueron las cosas que a ustedes más les gustaron en este mes si les gustó una película en específico un libro un podcast una canción un plato lo que sea me pueden escribir por acá en YouTube o me pueden escribir por mis redes sociales yo respondo todo y la verdad me encanta leerlos pero bueno no los molesto más espero que todos estén muy bien por favor cuídense mucho y nada nos vemos la próxima semana con un nuevo video chao 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 chao